No sé cómo puedo hacer tantas cosas. Abrimos este canal con la bendición de Dios. Si es primera vez de verdad verdadita que pasas por aquí, te invito a te suscribas y formes parte de nuestra familia. Has entrado al canal de la crema y la nata de la belleza, donde todos los días aquí estoy para que pases un ratico entretenida conmigo. Y miren, ustedes saben qué hora es, son casi la una y media de la mañana y todavía la Egi anda del tingo al tango por la casa. Quiero decirles a ustedes que soy una mujer que no me hace falta dormir mucho. Soy súper activa y ya miren que voy a cumplir 60 años en unos días y estamos en el 2021 y lo que para muchas mujeres algunas veces es un problema, decirle da. Para mí es un orgullo, ¿sabes por qué? Porque estoy muy feliz que he tenido la oportunidad de vivir todos estos años y agradecida de Dios por darme vida. Muchas personas se quejan, voy a cumplir 60, voy a cumplir 50, ya soy una vieja. Pues yo no, para nada. Eso a mí me da alegría. Tuve que parar un poquito porque mira como que me hogué aquí de pronto, prontito. Miren, les voy a decir que lo que hago es cuando llego del trabajo, preparo la cena para Frank y para mí. Otras veces vamos a comer afuera y después me pongo a hacer muchísimas cosas. Me gusta estar activa. No me gusta estar sentada, acostada, pensando, perdiendo el tiempo. Me gusta sentir que estoy haciendo algo productivo. Y lo que hago es, miren, después que termino de hacer todas las cosas que tengo que hacer y preparar para mi trabajo, lo que hago es la rutina mía de belleza de 30 minutos. Me voy a quitar el maquillaje. Ya ustedes saben que les he comentado que me gustan estas toallitas que las venden en las tiendas de dólar, ya ustedes saben, en cualquier lugar de diferente. Y me compré estas de vitamina C y son, la verdad, muy buenas. Me gusta quitarme el maquillaje porque no me gusta dormir con nada, nada de maquillaje. Ustedes saben que yo me pinto mis cejitas, pero también me las quito. El señor Frankie ya está acostumbrado a verme sin maquillaje y es más, a él le gusta. Lo estoy convenciendo, aunque la mujer no tenemos que pedir tanto permiso para hacernos las cosas, pero sí comentar con nuestra pareja y le he dicho a Frankie que me quiero tatuar las cejas, pero la verdad que a él no le gusta que me tatúe las cejas. Y la verdad que les voy a decir algo. El tener yo las cejas finitas y en este momento, miren cómo sale el maquillaje. Ser una mujer, que soy youtuber, una mujer que me ven muchas personas y tengo mis cejas finitas, en un momento de esta vida donde se usan las cejas bien anchas, es como un poquito diferente. Pero ya ustedes saben que eso es lo que a mí me gusta, ser diferente. Yo no tengo que hacer las cosas igual que otras mujeres para sentirme feliz, para sentirme bien. Así pienso yo. Y la verdad que me siento bien tatuando mis cejas o no tatuando mis cejas. Lo más importante es cómo yo me sienta. Y la verdad que yo me siento feliz con mis cejitas así. Cuando las quiero tener más anchas, me las pinto. Cuando me las quiero quitar, me las quito. Ay, pero qué rico. Ay, qué rico huelen. Estas toallitas se las recomiendo. Nunca las había comprado así, de naranja, de vitamina C. Y se las recomiendo porque tienen un olor tan rico. Y la compré por un dólar. La verdad que huelen súper ricas. Había probado muchísimas, pero estas no. Ay, qué olor más rico tienen como a naranja, a limón. Y me siento la piel limpiecita. Les voy a decir que a mí me gusta siempre hacer esta rutina, aunque esté cansada. Estoy trabajando muchísimo en la escuela. Tenemos mucho trabajo. Pero gracias a Dios, yo me siento bien. Yo me siento fuerte. Y por eso unas veces le comparto cosas que yo tomo, vitaminas, cosas que yo como para tener energía. Y voy a compartir algunas recetas de cosas que yo como para que ustedes la hagan y se sientan fuertes. Nosotras las mujeres tenemos que comer y tomar ciertas cosas para sentirnos bien. Bien, ayer me pinté el cabello como les puse en el video. Y tengo el pelo de lo más bonito. Un poquito despeinada porque estaba aquí haciendo cosas. Y les voy a decir que me gusta muchísimo antes de acostarme, bañarme. Eso es un ritual para mí que yo no puedo ir a la cama sin bañarme. Donde esté, a la hora que sea. A mí me gusta tener mi cama limpia y bañarme. Sentirme fresca. Sentirme que yo voy a dormir y si tengo que levantarme de pronto a lo que sea, es solamente ponerme la ropa y salir. No me gusta estar sucia, no me gusta estar sin bañarme. Y muchas personas piensan que las mujeres que somos maduritas ya vamos dejando ese ritual de bañarnos, de perfumarnos, de cuidarnos y para nada. Yo quiero decirte que si eres una mujer jovencita, no tengas miedo a envejecer. Hay que tenerle miedo a envejecer amargada, a envejecer odiando simplemente nuestra vida y la vida de los demás. Pero envejecer con dignidad, yo siempre digo que es seguir viviendo una vida en paz, una vida tranquila, disfrutando. Y podemos seguir siendo mujeres maduritas, mujeres y sentirnos bellas, sexy, sensual, lindas, frescas, olorosas y cuidarnos y seguir adelante nuestra vida. Pues bueno, ahora lo que voy a hacer es que me voy a dar un baño rico, rico, rico y me voy a poner al final del agua un poquito de esta agua florida. Esta agua que yo les he enseñado algunas veces en otros baños, es un agua que se puede usar para limpiar la casa, para darnos un bañito ligada con agua. Es que huele como a flores, riquísima. Esta agua es un agua refrescante, limpiadora y es muy buena también para darnos un bañito, para la buena vibra, para traer cosas buenas. Muchas veces las personas piensan, ¡Ay, eso es brudería! ¡Ay, eso es magia negra! ¡Ay, ay! Si vamos a vivir pensando siempre todo lo negativo, eso es lo que vamos a tener en la vida. Esto es simplemente un agua perfumada, que la vamos a poner en agua para limpiar nuestra casa, para darnos un baño, para traer buenas vibras, para sentirnos bien y solamente. Yo siempre digo que lo que más tenemos que preocuparnos es no hacerle daño al ser humano y a los animales. Ahorita vi en TikTok un video donde estaban poniendo unos cerditos, unos puerquitos, y la persona los puso en un agua para que se ahogaran. Cuando yo veo esos videos, yo me pongo a pensar, ¿tienen que ser personas enfermas de su mente que tienen tanto odio que tienen que hacerle daño a personas y animales para ellos sentirse bien? Es increíble. Cuando yo veo esos videos, yo me quedo que yo no sé qué pensar. Es tan bonito uno estar en esta vida y hacer cosas positivas, hacer cosas que tú disfrutes, hacer cosas que... Miren, les voy a contar. Algunas veces cuando yo voy a ponerle a la gatita que está allá en el parqueo, la puti que ya ustedes conocen, si es primera vez, es una gatita que yo le pongo comida hace siete años y medio en un parqueo. Algunas veces yo le digo a Frankie, ella sabrá que soy yo la que vengo, la que pongo su comida, la que le pongo agua, la que le digo todos los días en la mañana y en la tarde, Dios te bendiga. Y Frankie me dice que sí, que ella conoce hasta el ruido del carro de él y el ruido del carro mío. Y yo sé que sí, porque cuando yo llego, ella me está esperando. Y ustedes no saben qué lindo y qué rico se siente el llegar a un lugar y ver que te está esperando un animalito, que te está esperando una persona, que alguien te está esperando para recibir de ti algo bueno. Yo hablo esto y se me enchina la piel, porque también hay personas y hay animalitos que saben cuando llegan personas hacerle daño, a maltratarlo. Y esa es la vida y nosotros no vamos a poder cambiarla. Pero sí realmente a mí me da mucha pena, me da mucha lástima. Hay que tener mucha compasión para esas personas que llegaron a esta vida, que llegaron a este mundo a hacer daño. Yo algunas veces pienso que no importa el dinero que tengamos, que no importa las cosas materiales que podemos lograr en la vida, cuando estamos vacíos por dentro de sentimientos, de amor a los demás, cuando solamente se vive haciendo daño. La verdad que esas cosas, cuando uno se pone a pensar, o yo le estaba diciendo a alguien en la escuela, que muchas personas viven quejándose, viven hablando de los demás, a ver cómo le hacen daño a otras personas. Mientras hay tantas personas en un hospital, luchando por su vida. Ahora, en lo que yo estoy haciendo este video, tranquilita aquí en mi casa, y ustedes me están viendo, tal vez estás cocinando, tal vez estás sentadita tomándote un café, tal vez estás en tu camita relajada, oyendo lo que la Egi está diciendo. Ustedes saben, en este mismo momento, cuántas personas hay alrededor del mundo luchando por una enfermedad, cuántas personas están en un hospital orándole a Dios porque le dé vida, cuántas personas en este momento están cerradas en una casa pasando miles de cosas difíciles. Para nosotros, que estamos bien gracias a Dios, estar renegando y estar maldiciendo y estar deseando tanto mal, para nada. Son cosas increíbles. Pero bueno, así es la vida y cada persona elige su vida y cada persona elige lo que quiere hacer en ella y nosotros no podemos arreglar el mundo entero, aunque sí podemos ir poniendo goticas de ayuda por aquí y por allá para ver si las personas oyendo, las personas viendo, ven la vida diferente. Si tú me estás viendo y eres de esas personas que todos los días amaneces quejándote, que todos los días te preguntan por qué otras personas tienen esto y yo no, por qué no puedo lograr esto, por qué no tengo dinero. Tal vez no tienes dinero, pero tienes salud. Tal vez no tienes salud, pero puedes tener los medios para curarte. Tal vez no tienes las cosas materiales que tiene otra persona, pero tal vez tienes una familia hermosa, muy valiosa y así tenemos que ver la vida. Tenemos que ver las cosas positivas que tenemos. Tenemos que vivir, disfrutar todo lo que tenemos en este momento. La vida se trata de momentos, porque hay momentos difíciles y hay momentos de felicidad y vamos a tratar de hacer todo lo posible por vivir y disfrutar la vida lo mejor posible. Y me estaba quedando sin batería, menos mal que vi ahí que estaba fallando. Si no, nos quedamos, mira, oscuritas de verdad, verdaditas. Y aquí tengo unas flores que Frankie siempre todos los viernes me trae flores, pero esta semana, miren qué lindo este color y me encanta muchísimo. Frankie, desde que nos conocimos, todos los viernes él me compra flores y me da mucha alegría porque siempre lo hace con un misterio, como digo yo. Digo, Frankie se pone misterioso y es que me trae flores, las esconde para darme la sorpresa. Miren, quería contarles a ustedes, antes de darme el bañito y este es un video para conversar un ratico entre ustedes y yo. Que nunca dejes de soñar, que nunca dejes de pensar que vas a encontrar en tu vida ese amor que tú has soñado, que tú has querido y que tal vez no lo has encontrado. Muchas veces nos casamos, decimos este es el amor de mi vida, el padre de mis hijos, después puede ser que te divorcies y encuentres otra persona y diga ahora si soy feliz, qué sé yo. Pero muchas veces sentimos que nos falta algo. Muchas veces sentimos que estás con esa persona, pero como que no es la persona que tú quieres estar. Y cuando yo conocí a Frankie, yo encontré en Frankie, déjenme poner las florecitas por acá, yo encontré ese amor en mi edad madura, un hombre respetuoso, honesto, un hombre que yo no tengo miedo. Cuando digo no tengo miedo, es que es una persona que yo puedo ir con él al fin del mundo y que yo sé que va a dar su propia vida por defender la mía. Porque muchas veces, por ejemplo, si te casas con un hombre que tome mucho, esa persona cuando no toma va a dar la vida por ti, pero cuando toma se transforma en otra persona que puede ser que esa persona te quite hasta la vida a ti. Porque hay hombres que son muy, ¿cómo es la palabra? que se transforma muy fuerte. Personas que la bebida le hace daño y los hace actuar de una manera que tal vez ellos no quisieran actuar así, pero tampoco tienen el valor, la valentía de decir no voy a tomar más porque me hace daño o voy a tomar hasta un punto que yo sé que no voy a actuar como lo quisiera actuar. También puede ser que estés con una persona que tenga mal carácter, que todo lo que tú digas es un problema, que tú trates de sobrellevar esa relación y nunca lo logres por el carácter de esa persona. Pero miren que es muy difícil encontrar y más en estos tiempos un hombre que sea fuerte, que sea machazo como digo yo, pero que sea un hombre que trate bien a su mujer y eso es lo que todas nosotras las mujeres queremos, tener un hombre al lado que nos respete, que nos valore, que nos trate bien, que nos defienda, que digamos tenemos un hombre, no solamente en la camita y ya ustedes me entienden, sino también dándole el frente a toda la situación. Si eres una mujer que está solita en este momento, no importa la edad que tú tengas, no te apures, no te desesperes, no le tengas miedo a la soledad, no le tengas miedo a pensar que no vas a poder rehacer tu vida y que le vas a decir sí a cualquier persona que llegue a tu vida. Trata de tomarte el tiempo porque sí hay hombres buenos, sí hay hombres que valen la pena, lo que hay que tener calma, abrir los ojos y saber qué es lo que tú quieres, visualizarlo y traerlo en tu mente a tu vida. Yo cuando conocí a Frankie yo dije, ay Dios mío, yo conocí el hombre que yo visualicé porque un día yo dije, yo quiero un hombre que sea así, 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 y si no llega ese hombre, bueno pues que no llegue, la egg se queda solita y aquí no ha pasado nada, pero ya ustedes saben que siempre les digo que tenemos que visualizar y eso es lo que vamos a traer a nuestra vida. Así pasa con todo, si tú te levantas por la mañana y tú dices estoy cansada, estoy fea, estoy agotada, hoy va a ser un día duro, hoy va a ser, ay ese día se te hace pero mira de cuadrito, pero si te levantas te das un bañito, te arreglas, te pones bonita, dice hoy voy a hacer todo lo que tengo que hacer porque mira que nosotras las mujeres tenemos que hacer tantas cosas y los caballeros también que algunas veces pensamos que no nos va a dar el tiempo pero tenemos que estar activos, tenemos que estar felices, tenemos que decir bueno, si tengo que lavar, si tengo que trabajar, si tengo que cocinar, pues nada hay que hacer, hacerlo y así adelante. Mira, algunas veces me gusta hacer estos videos de hablar con ustedes porque cuando ustedes están lavando, cuando están limpiando la casa, pueden poner estos videos y van escuchando, además las personas que viven solitas, las personas que están trabajando hasta tarde, pues también se entretienen y van oyendo. Miren, aquí tengo este cepillo que lo compré en los chinitos y es para dar masaje en el cabello, cuando se lava la cabeza y ustedes no saben lo rico que se siente cuando se dan los masajes con este cepillo. También quería enseñarles y recordarles que estas cuchillitas que ya les he hecho algunos videos son muy buenas para quitarnos los pelitos por aquí y por allá que van saliendo. Muchas personas piensan que estas cuchillitas cuando te las pasas por la piel te salen los pelitos más gruesos, te salen para nada. yo los uso tantos años que ni me acuerdo pero les estoy hablando de 14, 15 años y yo no soy una mujer que tiene mucho vellito en la cara. En el bigotico me sale más en estos dos laditos y unos cuantos aquí abajo pero estas cuchillitas son muy buenas. Lo que hago es que siempre me pongo un jaboncito y me estiro la piel así y hago de abajo arriba y después de arriba abajo duran muchísimo son económicas y se ven súper súper buenas. Pues bueno también quería decir que lavarnos nuestros dientes la higiene en nuestra boca es muy importante y siempre en la mañana en la noche me gusta muchísimo usar el hilo dental porque los dientes míos son bien uniditos y si tienes los dientes uniditos es muy bueno siempre pasarte el hilo dental porque muchas veces quedan rasgos de comida y si los dejas puede dar mal olor y sentirte eso que tienes un pedacito ahí de comida que te va a molestar y siempre buscar una pasta dental que sea fresca a mi me gusta esta colgate en el total me gusta muchísimo y también les voy a enseñar que este Listerine es muy bueno también yo siempre lo uso y queda la boca fresca y si tienes miren les voy a enseñar que lo compre para que ustedes vean que este que se llama biotin es un enjuague vocal que es muy bueno para la noche si tienen la boca seca si su esposo ronca un poquito o nosotros también porque mira que muchas veces nosotras las mujeres roncamos mira pero que paso aquí porque quiero decirle un secreto que me dio muchísima risa y le dije a mi hija porque el otro día Frankie me dijo Rosy estaba roncando y todo hacía y a mi me cayó una risa que yo no me podía aguantar que deja ver si si luego grabo a Frankie y le pregunto que como yo ronqué porque lo hace super gracioso me reí muchísimo y este enjuague vocal que se llama biotin es muy bueno si roncan si tienen la boca seca porque trabaja mil por ciento así que me dio tanta risa y yo dije ¿y dónde está la mujer esa sexy sensual roncando? lo más bonito de tener confianza con tu pareja es que te veas sin maquillaje que te veas tal y como tú eres nosotros tenemos que cuidarnos tenemos que ponernos bonitas tenemos que mantenernos bien pero nunca vamos a perder los pies sobre la tierra nunca vamos a perder nuestra personalidad nunca vamos a cambiar miren aunque ustedes le cambien la vida económicamente sigan siendo ustedes porque cuando la persona deja de ser quien realmente es deja de ser feliz yo pienso que lo más bonito del ser humano es mantenerse en esa línea en ese camino como nació miren lo que les voy a decir tenemos sueño tenemos meta todos queremos ir subiendo cambiando nuestra vida para eso trabajamos para eso luchamos para eso tratamos de ir avanzando en la vida pero acordarse siempre de donde venimos y no perder nuestra propia personalidad no ponernos altanera no creernos que somos mejor que nadie no creernos que con dinero vamos a alcanzar todo porque podemos comprar muchas cosas materiales con el dinero eso es sabido pero lo que nunca vamos a poder comprar con el dinero es la paz la salud la tranquilidad una sonrisa porque son cosas que son gratis y son las cosas que simplemente y únicamente nos van a dar esa felicidad totalmente así que vamos a trabajar vamos a luchar vamos a comprar no cosas vamos a a prosperar pero siempre vamos a sonreír y nunca perder la persona que realmente son miren quería también decirle que esta cremita que les voy a enseñar aquí que es de baby johnson que es la cremita de bebé que es utilizada 24 horas es muy buena para después del baño es un olor rico es un olor a limpio y te deja la piel muy bonita es muy económica la puedes encontrar en Walmart la puedes encontrar en farmacias en el precio es súper súper económico y es la crema de bebé 24 horas de johnson y bueno así es las cositas que quería enseñarle ahora voy a darme un bañito me voy a poner mi desodorante mi perfumito una batica fresquita y a descansar para mañana tempranito levantarme y empezar un nuevo día en nombre de Dios y siempre en la noche darle gracias a Dios por estar aquí un día más darle gracias a Dios por poder nosotros haber hecho todas las cosas que teníamos planeada hacer para hoy y pedirle a Dios que mañana sea un nuevo amanecer y pedirle que desperdemos y poder pasar un día en paz tranquilo y pedirle paz amor y felicidad para el mundo entero para que todo el mundo esté bien para que todas las cosas vayan mejorando en todos los países yo les mando un besito en cualquier parte que ustedes estén viéndome le doy las gracias muchísimas por apoyarme en este proyecto de mi canal por estar suscrita aquí por tantos comentarios lindos disculpen que muchas veces no puedo contestar todo pero ustedes saben que ustedes están en mi corazón donde quiera que yo voy toditos que todo le mando bendiciones que les deseo todas las cosas buenas y muchas gracias por tantos comentarios bonitos que siempre me dejan con tanto respeto con mucho amor y siempre aquí estoy para compartir mi vida con ustedes para dejarle buenas vibras para enseñarle cómo es la vida de una señora madura para las muchachas que me ven para que no le tengan miedo a envejecer para que ustedes vean que podemos seguir siendo mujeres felices y lindas y también para las mujeres maduritas como yo que nunca pierdan la sonrisa que nunca pierdan la esperanza la fe que se sigan cuidando que sigan teniendo esa energía de cuando eran joven y vamos a enfrentar la vida y vamos a ir recibiendo los años y las cositas que vienen saliendo con los años un poquito de dolor por aquí una rubita por allá una carita por acá son flores de la vida que todos vamos a ir pasando pero siempre darle gracias a Dios por cada año que cumplimos por cada día que estamos en esta vida porque la verdad que estar en este mundo conocer esta vida disfrutarla es un privilegio que Dios nos ha dado hay momentos hay momentos difíciles donde lloramos hay momentos difíciles donde nos ponemos que se nos une el cielo con la tierra porque a todos nos ha pasado en situaciones difíciles pero que rico que rico es poder decir estoy viva estoy vivo que rico es poder decir he conocido tantas cosas en esta vida es tan rico poder mirar al cielo y ver ese cielo hermoso azul que podemos ver cuando vamos a la playa vemos ese mar increíblemente grande y hermoso cuando podemos respirar el solamente poder respirar es sentirnos libre el poder ver un paisaje el poder abrazar a las personas que queremos el poder simplemente decirle a Dios gracias Padre por haberme dado la vida amen mucho la vida amen cada día de su vida todas las cosas que tú quieras hacer puedes hacerla no importa lo grande que sean esas cosas que tú quieres hacer que tal vez piensas que no puedes alcanzar ni cuando tenemos vida lo podemos hacer todo siempre sueña pero sueña en grande no vayas a soñar poquitito sueña pero lo más grande que tú quieras tener si quieres tener una casa piensa que vas a tener una mansión una casa hermosa disfruta ese pensamiento ese sueño esa meta y si quieres tener un carro piensa en un carro lindo un carro grande no importa no importa el tiempo que tú tengas que esperar para tenerlo y que importa que tengas que esperar un año dos cinco diez veinte eso es que vas a estar viva y vivo más años más tiempo y mientras tanto vas soñando y vas idealizando todas las cosas que tú quieres tener recuerda que el tiempo de Dios es perfecto y todo llega en su momento soñar visualizar no cuesta nada es tu vida y tú puedes hacer con ella lo que quieras pero recuerda a lo que siempre les digo esa vida que tú tienes no se la entregues a nadie esa vida te pertenece a ti tú no tienes que dársela a nadie y cuando digo dársela a alguien es cuando tú dejas de hacer las cosas que a ti te gustan las cosas que tú quieres hacer por complacer a otra persona y mira recuerda que el noventa y ocho por cien de las críticas van a venir de una mujer a otra mujer porque así es la vida quiero decirte que por ejemplo mi personalidad es que me gusta la ropa juvenil yo no me siento vieja aunque soy una vieja y digo así esa palabra sin ofender a nadie pero así es la vida yo no puedo vestirme a gusto de otra persona porque esa persona tal vez me diga esa egg y es ridícula porque se pone ropa ajustada porque se pone ropa corta porque se pone una extensión porque se pone una flor porque usa esto porque usa lo otro a mí no me interesa lo que nadie pueda pensar de mí a mí lo que me interesa es yo ser feliz yo no puedo vivir para complacer a otras personas y yo vivir en un mundo donde yo no sea feliz muchas veces miro mi ropa y miro esa ropa de señora mayor muy tapada chaquetas ropa larga y digo que bonita y a muchas mujeres se le ven hermosa pero en mi closet están ahí de adorno guardadita porque a mí la ropa que me gusta es esa ropa donde yo me siento que soy yo misma donde yo me estoy complaciendo a mí donde yo todos los días me visto y me siento que esa persona es la que yo quiero ser yo nunca voy a ser la persona que otras personas quieren que sea para complacer a nadie yo toda mi vida he sido igual desde jovencita siempre he hecho de mi vida lo que yo he pensado que tengo que hacer me vaya bien me vaya mal sea bien para mí sea mal para mí pero ha sido mis decisiones cuando tú tomas tus propias decisiones en tu vida pocas veces te vas a equivocar en el sentido de decir ¿por qué hice esto? siempre vas a decir tomé la decisión que en ese momento yo pensé que era la adecuada tal vez estuvo bien tal vez estuvo mal pero fue la decisión que tomamos en ese momento pero cuando tú dejas que las decisiones de tu vida la tome otra persona ahí es donde tú siempre vas a decir ¿por qué? ¿por qué dejé que esta persona hiciera esto por mí? ¿por qué dejé que esta persona decidiera de mi vida? así que mujeres tú no tienes que complacer a nadie ni tan siquiera a tu pareja tú eres un ser humano que tú viniste a este mundo a ser feliz a vivir tu propia vida a tener tu personalidad cada persona tiene su propia vida su propia personalidad y la tomas o la dejas yo te aconsejo que la tomes y que tú hagas tu propia vida así que a ser feliz a levantarte mañana y decir hoy voy a hacer todo lo que he querido hacer y no lo he hecho porque tal vez a las personas no les guste lo que yo haga el otro día una suscriptora que te mando un besito me dijo ey yo quisiera ser como tú así así de lanzada que hace y se pone y dice lo que quiere pero donde yo vivo si yo soy así mis vecinas me matan pues a mí que me maten por lo que yo voy a hacer siempre lo que yo quiera y ustedes también al que le guste bien y al que no le guste es que no le guste así que ya yo me voy a dar un baño porque esta charla está muy buena pero ya es hora de bañarme el señor me está esperando vamos a dormir y mañana otro día donde estaré con ustedes con otro video que vamos a ver de qué cosa es porque ya ustedes saben que en este canal nunca se sabe lo que la Egi les trae les traigo mira lo mejor de mejor pero siempre es una siempre es preciosidad siempre es algo mira diferente pero de verdad verdadita les mando muchos besitos cuídense mucho les mando muchas bendiciones y ya ustedes saben nos vemos en el próximo video con la Egi tu youtuber favorita la reina de youtube igual que tú sonríe vive la vida sé feliz camina como las horas del mar siéntete la última coca cola del desierto y no ha nacido una mujer más linda que tú y que yo besito